Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Acerca de la información, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero. Al no ser que sea nacional, lo dudo, por eso el antecedente, porque ellos mismos sostienen o no sé, o no sé, alguien me informó de que han hecho algo parecido… ¿en qué países? Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. ¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí y otros males. Todos los que se mencionan ahí, ¿por qué no pones a Chicoche? Es una canción porque Chicoche quería entrar al Ejército y lo cepillaron, porque según la canción tenía muchos padecimientos. A ver, ponla… Al Ejército nos fuimos Federico, Luis y yo, ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló. Federico por pies planos y Luis por asma bronquial, y a mí solo me encontraron una cruda realidad. En la sangre un 99% de alcohol, y un 92% también de colesterol, como 1.520 piedras en cada riñón, y unos 3 o 4 litros de agua en cada pulmón. En la sangre un 99% de alcohol, y un 92% también de colesterol, como 1.520 piedras en cada riñón, y unos 3 o 4 litros de agua en cada pulmón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!